Me fuiste metiendo entre mis penas Mi vida se ha vuelto a una condena Tus pasos crearon celdas Difíciles de escapar Imposibles de ribardar Y me fugue la vida entera Hubo razón para que tú me fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, ven, devuélveme mi amor Tu alma me robó Devuélveme la vida Tu viste toda mi herida Fuiste mi felicidad Tu devuélveme la vida Chiquita Y me fugue la vida entera Hubo razón para que tú me fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, ven, devuélveme mi amor Tu alma me robó Tu alma me robó Devuélveme la vida Tu viste toda mi herida Fuiste mi felicidad Tu devuélveme la vida Tu devuélveme mis ganas de volar Te llevaste mi amor Te llevaste mi felicidad Te llevaste toda mi felicidad Te llevaste toda mi felicidad Y mi corazón Devuélveme la vida Tu viste toda mi herida Fuiste mi felicidad, devuélvete la vida Revilla Record, la marca de los éxitos